¡Sí! Repasamos marcadores. Os queda una bomba y la situación es de... 200, 1.200 y ahora es cuando va a aparecer vuestro cable blanco. ¿Qué aquí está? Ahí está. Eso lo podéis cortar sin riesgo. ¡Qué bonito! Última, 800 opciones. Blanco, la torre del Big Ben. Amarillo, la pirámide de Keops. Rojo, el Taj Mahal. Verde, el Machu Picchu. Naranja, la ciudad de Petra. Las ondas Voyager que la NASA envió al espacio contienen imágenes de la Tierra. En una de ellas aparece... Tiempo. La torre del Big Ben yo creo que no. Fuera el cabrón. A ver, ahora. ¿Tenéis algún palpito de que sí, de que no? A ver, yo... La ciudad de Petra no... No, yo también no sé qué quitaría ese. La ciudad de Petra no la veo tan representativa. Yo lo quitaría. Yo lo quitaría, también. Sí, sí, sí. Con él. Yo... A mí yo me quedaría, como buena, la pirámide de Keops. Yo también he pensado la pirámide de Keops. Es que es la que he visto y he pensado, pero no lo tengo claro, ¿eh? Ya me equivoco en caras anteriores. Porque además es una afirmación métrica. No, a mí me ha sido mi primer palpito también. Bueno, no lo sé, no lo sé. No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Venga. Claro, no, yo tampoco lo sé. Quito el Machu Picchu. Pero también te ha dado... El palpito está... Ya. El Taj Mahal es precioso, pero... Precioso, pero aparte es una forma geométrica que una inteligencia extraterrestre... Bueno, ya lo estoy... Pero bueno, sí, sí, sí. No sabemos, no sabemos. Dios mío. Yo por no justificarlo. Está convencido ese argumento. Venga, fuera el Taj Mahal. Ya está, ya está. Venga, ya está hecho. ¿Se ha agarrado sin convicción? No, no ha funcionado. No ha funcionado. Podría ser sin convicción. Las ondas Voyager, mandadas en 1977, llevan a bordo un disco con sonidos y 115 imágenes destinadas a comunicar a nuestro mundo a posibles extraterrestres. Y una de las imágenes que contiene es la bel Taj Mahal como ejemplo de construcción no religiosa hecha por los humanos. Uno de vosotros queréis...